La Escuela de Bellas Artes se encuentra ofertando diferentes talleres para que todas las personas que deseen inscribirse lo puedan hacer. Karen Murgas, Coordinadora de Comunicaciones, da a conocer los diversos talleres. En música, lo que es el instrumento de batería, acordeón, guitarra clásica popular y moderna, piano, ukulele, técnica vocal, instrumentos de vientos. También tenemos en artes clásicas dibujo y pintura y artes escénicas lo que es ballet, teatro y yoga. Las matrículas finalizan el día 31 de mayo y se espera por parte de la Escuela de Bellas Artes la participación activa de la comunidad ocañera.